... Pero él no era barinés, ¿por qué le decían al coche? Porque era la coche. Ah, era la coche. Y estamos haciendo campaña, esta vez no como una fiesta, estamos haciendo una campaña como una protesta. Una protesta contra un sistema electoral injusto, una protesta contra un gobierno que ha reprimido brutalmente a los venezolanos, que ha impuesto inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente durante lo que va de año y que tiene al día de hoy más de 300 presos políticos que siguen en la cárcel. Hasta hace un mes yo era uno de esos presos políticos y hoy puedo volver a la calle, hoy puedo seguir denunciando, hoy puedo seguir creyendo que la democracia de Venezuela se construye paso a paso y por eso estoy aquí. No, 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 no. Vale, bebe, bebe. Vámonos, bebe. Vámonos, bebe. Vámonos, bebe. Vámonos, bebe. Vámonos, bebe. La ciudad de Andalucía La ciudad de Andalucía La adolescencia que es que es lo mejor de la sociedad Se mete en esos problemas Y si nosotros eso no lo entendemos Pues créanos que no es salida El hecho de que no haya habido Unos puntos de referencia En el marco de lo que son Los partidos establecidos Y más grandes de la mesa democrática De la mesa de unidad democrática Obviamente va a generar Una dispersión, va a generar una desmovilización En la gente que muchos de los cuales no sabe Verdaderamente cuáles son los candidatos De su jurisdicción O si bien lo sabe Son muchos Y allí frente al candidato oficialista Se parte de una situación de desventaja Entonces puede ser que el resultado Si bien No sea así Pero se va a dar la sensación De que hay una reafirmación Y una victoria absoluta Del oficialismo Frente a los cuadros de la oposición Nosotros consideramos Que estamos rescatando El espíritu de lucha De la izquierda venezolana Y del chavismo Y por lo tanto Nuestra opción Es la opción ganadora Es la opción de la dignidad La gente está indignada Por lo que está sucediendo Por lo que me están haciendo En este proceso electoral Que pone Que cuestiona La institución electoral Que cuestiona El sistema democrático venezolano O sea Hay peligro Nuestro sistema democrático venezolano Está en grave peligro Una opción revolucionaria Que representa al camarada El sistema democrático venezolano Y el sistema democrático venezolano Para que a la casa Que celebre la vida